El tigusong credo paternitam corpus, seretudios, deos, 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 megam corpus, meum, mataramtammus, metamichai, esuquita, anta o katas, canta, anta o nula, yeah! San azaz, 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 San azaz! Generé! Nagyon! Lajon! Igen, nyo, Vision! Aztalari! ¡Ay, ay! ¡Pan y biguan! ¡Ay, bukano! ¡Ang mga kaliwa! ¡Ah! Nahigugman na ang mahal palangga kong anak. ¡Mama Matelty! ¡Tú apasakaliwak! ¡Ngagigaligot guntan ugejontan sa atumanya kaliwak! ¡Mama Matelty! ¡Usara kandagung! ¡Mukirin si! ¡Aaah! ¡Mierda! ¡Antonio! ¡Mierda! ¡No! ¡Napalito! ¡Mama Matelty! ¡Mabayas niya! ¡Aaah! ¡Ang mga kaliwa! ¡Lahi nga kinabuhi! Mga tunum ugas ikas ¡Ang mga kaliwa! ¡Mia Amelia! Hulagwayo a mga isinas a mi aging yugtok ng atong suginlanon. Nyot, 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 aridong, aridong, hungungan tika dong, dong nyot, si Luritan, tiksako, matulpas siyang tiksay. Kunsa, kunibaguni mong numero, kaya manawag ko nung sani, bo. Oh, nisigagi mong ilong, oh, nilis, magagin mong mata. O saan, hatagan ako siya siya mong bagong mumberdong, ha? Hatagi. O garoon, atong ipadayo ng laing sumpay nilingbusungin lanon. Ang mga kariwa! O, anates, anates. Isinain ng ito ninyo. Oo, anates, anates, anates. Karoto natin, nyot, aridon ako yon! O, asam? O, ipiparin ka na kung ang mga na ngumber yon nato niya. Iyakka lahat niya, hiyakka na ako niya. ныin daw, eh. Etes mo. ¡Ay, oye, no! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. ¡Tugpa ngato sakasingkasing o tunga-tunga sabah ni Lurita. Nadie pasabot lang. Nadie, nadie, chenecesado. Basen, ¿no? ¿No? Si Lo Cristo. No sé si Lucretio de la palabra. ¿O es el número? Esa de dónde. Chico aún no es. Aún no me preocupa. ¿Qué es? ¿Qué es Lucretio? ¿Cuándo a la número? ¿Cuándo a la número? ¿Cuándo a la número que me asustan? Ah. ¿Mibas? ¿Dóquichó? ¿Mibas? 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 Ah, veo en nuestro punto. Kuso el teléfono en un instante. Puedo huwag. Lació del equipo, ¿tuas de resumen? ¿Mibas? No, no, no. ¿Lasen si uno? ¿Mibas? Claro, no. ¿No? Lo enojo el teléfono y no. ¿No? Uwag yon, uwag yon. Dibuang nating nito papaya na. Dibuang nating nalita n'ya. Nagkatawa nero n'asen ako. Nagpagwat n'to tagda n'yante. Ah, estás. Nanghibitaw kanimono. Musugot baka. Wasakamsugot. Ah, don't let's go. Ako, nangalitong impersonal. Gitaw gato niya. Gihimono n'y itong katawa n'an, nabaya na. Ay, estás, katawa n'an. Pailob lang. Pailob lang. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?